Exclusiva Soto les desea una feliz feria. La mulatona de Cuba, Iván Saez, actuando aquí en la Feria de Marbella, dándolo todo, ayer lo vimos y fue todo un espectáculo. Yo creo que tenemos aquí concentrados a todo Marbella y todos los pueblos colindantes y la gente que había venido de fuera, extranjeros, de todas las nacionalidades, se dieron cita aquí y todos pidieron la tarjeta y os queremos contratar, pero bueno, que éxito chico, de verdad, esto lo bueno, pues, ¿cuál es tu nombre real? Mi nombre es Lineth Varela Calderón, pero soy más conocida como la mulatona de Cuba, es mi nombre artístico y de verdad que ayer fue espectacular. Es nuestra primera feria aquí en Marbella y ha sido una bomba. Le quiero agradecer a todas las personas que se dieron cita en venir a escuchar nuestro concierto ayer. Pero contadme un poco de vuestra trayectoria para que la gente os conozca y que si lo sabré de vosotros, que lo sabré cómo comenzasteis, cómo juntasteis los dos. Contadme, ¿qué me lo cuentas? Es una historia un poquito larga, pero la vamos a hacer cortica. Primero vinimos de Cuba con un espectáculo muy grande, Hotel Havana Show. Con ese espectáculo estuvimos en el 2019 aquí en Málaga en agosto y fue una bomba, fue sensacional aquello. Después pasamos a Palma de Mallorca, Valencia, hicimos una gira grande por todo lo que sería España. De ahí nosotros decidimos hacer vida aquí. Nos quedamos primero en Mallorca y fue una sensación la aceptación que tuvimos. Al venir aquí a Málaga, bueno, ya le contaban, y esto que vivimos aquí en la primera feria que hicimos en Marbella, es lo que estamos recibiendo el día a día. Realmente recibimos mucho calor malagueño en total. Andaluz, en general, mucho calor, que es lo que yo digo, nos parecemos mucho a los andaluces, a los cubanos. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Es que es una mezcla súper linda. La gente muy constante con nosotros, muy atento, nos pregunta. Nosotros siempre ahí con ellos, de verdad, nosotros nos sentimos como en Cuba, nos sentimos como en casa, porque la gente es espectacular. Eso va a ser muy caliente, chiquita. Eso es, eso es. Eso también, eso también. Estamos súper contentos de empezar a hacer vida aquí en Málaga y esperemos que sea por mucho, por muchísimo tiempo. Sí, realmente es malo. Bueno, ¿con dónde de vuestras vidas? ¿Qué planes tenéis? ¿Dónde vais a tocar? ¿Para la gente que os quieran seguir? ¿Dónde nos podemos ver? Bueno, ahora, la próxima semana, nos vamos a Palma de Mallorca, porque tenemos varios eventos por allá. La gente de Palma de Mallorca, como siempre, abriéndonos los brazos. Ya luego regresamos aquí y estamos todos los jueves fijos en el Rincón de Cuba, en La Riviera. Estamos tocando también en hoteles en Torremolino, bodas privadas, eventos. Pues vamos a estar en la Feria del Arroyo, aquí con esta super caseta de Antonio que nos encanta. Vamos a estar del 24 al 29 y, buf, estamos a doves. Bienes y sábado en Cabo Pino. Bueno, realmente lo que podemos decirles, síganos en las redes sociales, en Instagram, clave-latina-fusión. Eso es en Instagram. En Facebook, La Mulatona de Cuba e Iván Sáez. Es, al igual que en YouTube, clave-latina-fusión. Ahí van a ir viendo dónde nos vamos presentando, porque realmente tenemos bastante trabajo, gracias a todo lo que existe y a la aceptación que hemos tenido de ustedes, los andaluzes, aquí en Málaga. Yo sé que tocar casi todos los palos, si no todos los palos. Pero, ¿qué es lo que os gusta a vosotros realmente? A ver, como buena cubana, lo que me gusta es la salsa. Me encanta la salsa, pero por eso es que hemos tenido tanta aceptación, porque solo no hacemos salsa. Porque hay que abrirse, hay que abrirse cabida, hay que abrirse camino. Y no solo centrarse en que somos cubanos y solo hacemos salsa, no. Salsa, merengue, bachata, música de los años 80 y 90, instrumentales en el saxo, música house. De todo un poco, porque es que la música es súper amplia. Y hay que hacer de todo un poco. Se han introducido, que casi os vemos ya, está cantando flamenco, ¿eh? Eso, no, si tenemos alguna sevillanita también, no podemos abandonarlo. Sí, nosotros nos encanta. Claro, claro. Nosotros realmente esto de tratar de fusionar varios géneros, nos ha venido porque, bueno, somos graduados en el conservatorio, en Cuba, y primero yo trataba de fusionar en lo que era el jazz. El jazz es un género muy amplio, que te da mucha cobertura a lo que es conexión musical. Es muy grande el jazz. Y entonces, de ahí empecé a fusionar en lo que era la música electrónica, la música house. Empezamos a buscar varios sectores de la música y nos ha llevado a esto, a tratar de hacer pinceladas de cada cosa para que en cada concierto se sientan acogidos todos los públicos. Eso es lo más importante. La verdad es que ayer vivimos algo increíble con vosotros. ¿Cómo movisteis masa? ¿Movéis masa? Y que nosotros nos fue encantado. ¿Y hoy, con qué tema vais a arrancar? ¿Con qué tema vais a arrancar hoy? Bueno. Yo creo que arrancamos un poco cubano, un poco latino, y de ahí vamos a ir viendo cómo está el público y le regalaremos todos los palos que quieran. Ese sasso, cómo suena, porque muchas veces relacionamos la feria más con una guitarra y tal, pero el sasso es que acompaña en todo momento, ¿no? Es algo tan bonito el sasso y tú lo haces genial, ¿no? Porque lo haces... De verdad, sois un equipo maravilloso. Muchísimas gracias. Os deseo todo lo mejor, que tengáis mucho éxito. Y vamos a repetir otra vez, ¿dónde se os puede contratar? Eso, eso. Bueno, nosotros, contrataciones, nos pueden contratar en cualquier tipo porque tenemos... Tratamos de llevarle acá a un restaurante, tenemos show para un restaurante, tenemos show para lo que sería una discoteca grande, tenemos varios show. Es decir que tenemos cuatro tipos de show y en cada show pueden encontrar algo especial. Todos los shows tienen algo especial. Entonces, nada, nuestro número de comunicaciones se lo podemos dar también. 643-96-6401. Estamos abiertos a todas las contrataciones y nada, vamos viéndonos. Muchas gracias. Seguimos repartiendo arte. Seguimos repartiendo. Viva Cuba, viva San Bernabé, viva nuestra Marbella y que estéis mucho por aquí, ¿vale? Eso es, alegría. Chao. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Viva Cuba, viva Cuba, viva Cuba, viva Cuba. Viva Cuba, viva Cuba, viva Cuba, viva Cuba. Ahora mueve. Un, dos, dos, tres. Viva Cuba, viva Cuba. ¡Viva Cuba, viva Cuba! Ahora siguras, 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 siguras. Abando, abando, abandos. Viva Cuba, viva Cuba. ¡Viva Cuba! ¡Qué lindo! No, 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 no. No, 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 no.